¡Aplausos! ¡Aplausos! Solo te tienes que mantener el ojo. ¡Aplausos! 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 ¿Vale? Aprovechando, aprovechando que tenemos aquí los abas también. Cuando yo diga aro, lo que tenemos que hacer es que el equipo impar se pone de un lado y el par se pone de otro y tienen que pasar hacia el otro lado, o sea, desde este lado pasar este grupo y el otro, desde aquel lado, pasarlo aro, pasar el aro por el cuerpo sin nada más que no puede uno volverse a ayudar. Tiene que pasar por el cuerpo del lado, pasar por el aro, sin soltar. ¿De acuerdo? Sin soltar. ¿Vale? Cuando diga aro, os ponéis los dos de la base, tenéis que pasar por el otro lado. No, sin soltar. Y aquellos los de la base. ¿Nosotros los dos pares? Los pares, y los dos pares, aquellos todos los pares. ¿Eh? Si se llegan... ¿Vale? 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 ¿Nosotros los negros? Bien. Entonces, tenemos la palabra que hemos dicho que era albar, o sea, que no es el albar, albar. Perfecto. Eh, es importante que cuando hagamos las cosas de grupo, todas lo hagamos juntos. Tres. Tres. Haz. Tres. Ale. Tres. 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 N rippingó. Tres. Tres. No. ¡Gracias! No, no, no. Me he quedado en cuenta que me he dado un despacho, no hay que estar en el despacho, que no podía pasar atrás. ¡Qué bueno! ¡Lápido! 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 ¡Venga Miriam! ¡Tres! ¡Lápido! 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 No pueden soltar, eh, no. No podéis soltar. Está al revés colocado. Da igual que se coloque al revés. Lo que no podéis ir soltado. Lo que no podéis ir soltado. Da igual, da igual. No podéis soltarnos, no soltéis, eh, no. Como queráis, pero... No podéis soltar, no podéis soltar. No podéis soltar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquellos mandamientos! ¡Porque ya no había sido. ¡Aquellos mandamientos! ¡Aquellos mandamientos! ¡Aquellos mandamientos! ¡Vale! ¡Gana el equipo y va! Bien, venga rápido, rápido, que este fin de semana es muy largo porque hay que ver lo que hay. Cuentemos a los niños. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Puente? ¡Para, para, para! ¡Vaya bendito! ¿Qué es el nombre? Entonces, vamos a tener una palabra clave que va a ser el cuerpo. El puente consiste en que hacemos un arco con el cuerpo, las manos en el suelo y los pies en el suelo y tiene que pasar todo el grupo, tiene que pasar todo el grupo por debajo del puente. Gana el equipo, que todo el equipo haya pasado por debajo del puente hasta el final. ¿Entendéis? ¡Vale! Niña, todos los del grupo, cuando yo diga puente exactamente, todos se ponen haciendo un puente, tienes que pasar todos los del grupo hacia uno. ¿De acuerdo? Da igual que sea hacia un lado o hacia otro. No, no, boca abajo sí. No, no, lo de abajo da igual. No, boca abajo no. El puente se hace boca abajo, pero lo que pasa, pasan como quieran lo más rápido. ¿Vale? Pues entonces tenemos que era, eh, la palabra de la palabra. Un jaleón total, pero es más o menos viva. ¡Tren! ¡Tren! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡E meteorita! ¡Alexio! ¡Ehh! ¡Cρόpятся! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! 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 ¡No lo sé! La foto finis... Por favor dejad espacios. Una de las de atrás. La foto finis no está clara. No está claro. No está claro. La foto finis no está clara. No sabemos quién ha ganado del equipo y entonces tenemos que hacer algo que pueda parecer más o menos justo. Y entonces lo vamos a echar un poco como una pelea, entre comillas, una lucha de los otros. líderes del fútbol. ¿Qué tipo de lucha vamos a hacer? A nadie. ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! Tiene que ser... Vamos a hacer algo... Supongo que habéis jugado muchas veces a juegos tipo como... Pedro Coelho. ¿Cómo? Bueno, pues hoy vamos a jugar a... ¡Guarda! ¡Cazador! ¡Cazador! ¡Oso! ¡Vale, vale! ¿Vale? ¿Solo entre vosotros dos? ¡Solo entre vosotros dos! ¡Cazador! ¡Que es... Espérate! ¡Solamente para dilucidar esto! ¡Solamente para saber quién ha ganado! ¡Pero a ver! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Guarda era así, no? ¡Sí! ¡Cazador así! O sea, el cazador mataba a los... ¡Guarda! 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 ¡Exactamente! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Que ahora hacemos uno! Uno de vos a la cazador y dos o todo a la vez, pero como si fuese par y par! ¿De acuerdo? El que gana es el que... Si gana papel sobre piedra, papel se va y piedra tiene que ir... ¡Vamos! 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 ¿Hay que hacerlo todos juntos o uno por uno? ¡Eh! ¡Todo! ¡No, no! ¡Uno por uno desde donde estaba ahí! ¡Uno por uno desde donde estaba ahí! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡El que gana se va! ¡Sí! ¡El que gana se va! ¡Eh! Espérate, pero no se corre, ¿no? ¡Sí se corre! ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡Cuando yo lo diga! ¡Paramos! ¡Cuando yo lo diga! ¿Y si empata? ¡No empata! ¡Espata! ¡Repite una vez! ¡Y se empata! ¡Preparado! ¡Ya! ¡ na! ¡Espata! ¡Espas! ¡No! ¡Ten! ¡No! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Y! ¡Recogemos el material! Gracias.